de morir. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va chicos? Ahí aquí veo por ahí, Albatero. Y uno de los violeros. Señor, perfecto, dígame los nombres así ya los conocemos un poquito. Dale, ¿cómo estás? Mi nombre es Maxi y soy uno de los violeros de Icaro. Perfecto. Bueno, yo soy Jonathan, batería y por ahí está Bani, que está medio perdida en la conexión. Parece que está con problemas, Bani. No se puede conectar todavía, Bani. Recién estaba, pero no sé qué habrá pasado. Bueno, vamos a esperar mientras tanto. Bueno, si quieres, bienvenidos a Sonander. Icaro debe morir, es así, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Por qué le pusieron este nombre, chicos? Vos, comete un poquito del nombre para arrancar. El nombre es algo medio complicado. Es una historia larga que no la sabemos, o sea, lo que estamos acá, ¿no? Pero el otro pibe, el que toca la viola, que es mi hermano también, bueno, flashea con todas esas movidas y bueno, le puso ese nombre a la banda. Perfecto. ¿Él le puso el nombre entonces? ¿Tu hermano, que es el otro? Claro, él sí. Exactamente. Él le puso Icaro de morir. Creo que estamos entre ese y nueve veces Verónica, que tampoco sabía la historia de ese nombre, pero ahí estaba, viste. Ya se decidió así, nos gustó como sonaba a los demás y ya está. No preguntamos mucho. Perfecto, bien. Perfecto. Maxi, comentaba, y Jonathan, que está ahí del otro lado, comenten un poquito de... ¿Qué influencia tiene la banda? Lo que es influencia es todo un poco, digamos, el hard rock, el heavy, y va todo por ahí. O sea, hay temas muy tranqui, por ahí por un palo más oscuroso de estéreo, tenés un lado más fudioso, onda velvet revolver, paseá por todos lados, viste. Tratamos de darle un poco de color a todo. Perfecto, bien. Es un bareté, digamos. Claro, en un palo rockero, hard rockero, ¿no? Pero sí, tratando de abarcar lo más posible. Perfecto. ¿Hace cuánto está la banda, chicos? Y ya cuatro años, más o menos, que estamos con la banda. ¿En esta formación actual le han pasado cambios de integrantes? Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, nosotros somos, digamos, la gran parte de la banda ya somos familia, somos tres hermanos, y Bani es la novia de uno, o sea, de Silvio, que es el otro violero. Empezamos los cuatro primero, de hecho, el primer demo que sacamos está hecho con batería electrónica, no teníamos bateros, pero bueno, ya teníamos los temas y demás. Sí. Después, bueno, sufrieron un par de cambios la banda, pasamos por unos cuantos bateros hasta que hace tipo un año y pico, más o menos, vimos con Johnny, que se ocupó de ese rol y la verdad que súper contento con él, súper contento. Le agarró la onda del toque. Le agarró la onda de la banda muy rápido. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, vino, recordamos que vino el primer ensayo y nos re gustó, y no le dijimos en el mismo ensayo, pero ya el otro creo que ya dijimos que ya estaba, y era el segundo batero, creo que probábamos, una cosa así. Sí. Y no, nos re gustó porque se acopló, o sea, perfectamente a lo que nosotros estábamos buscando, digamos. Perfecto. Es el único que no es integrante de la familia ahí de la banda, digamos. No, ya estamos tramitando la adopción. Con todos los papeles ya. Y sí, ya hay tres hermanos, la novia también que es tu cuñada, ¿no? ¿Sería Maxi? Claro, es mi cuñada, claro. Lo bañé a mi cuñada, exacto. Un quilombo. Bueno, queda todo ahí en familia, perfecto. Bueno, también... Sí, sí, está bueno, está bueno, qué sé yo. Está copado tocar con tus hermanos, con tu cuñada, está muy bueno. Yo ya con Silvio, que es el otro violero, había compartido una experiencia de tocar juntos, pero nada que ver en nuestra movida, en nuestro palo. Y bueno, cuando dejamos, se cortó toda esa movida, qué sé yo, Silvio tenía... Este, ya venía armando de a poquito, este... Con Banny, así, unas guitarrías, y hasta que bueno, decidimos darle para adelante y bueno, hicimos... Se formó Ícaro, digamos. Perfecto, bien. Ahora, tiene una... A la cabeza tiene una voz femenina, ¿no? Obviamente que eso garpa mucho en una banda. Es un sonido diferente. Porque está bueno, porque más allá de una voz femenina, no es tranqui. Claro, obviamente. Estamos escuchando acá también de fondo, y lo mismo que decimos, es una voz que garpa mucho, ¿eh? Tiene mucho poder la voz de Bannino. Claro, es eso. Cuando tiene que estar blanda, está blanda, pero cuando tiene que patear una pared, la patea. No tiene historia en ese sentido. Qué grande. Eso también es genial. Igual también muchas veces está Silvio como segunda voz. Es como que van ahí cabeza a cabeza. Están las dos cosas. Ah, bueno. Perfecto. Bien. Y comentame, John, ahí. ¿Hacés algunos coros por ahí o no? Tal vez más hacés algunos coros por ahí en la batería o no es medio complicado. No, no. Es que tampoco es necesario. Exactamente. Ya al haber dos voces... Ya es suficiente. O sea, poder podría, pero no suman. Hemos conocido muchos bateros que cantaban actualmente en banda. Es medio jodido, ¿no? Tocar la batería y cantar es medio complicado. Se puede, pero sí. Es como cantar y correr al mismo tiempo. Claro. Hay que saber respirar si no la quedás ahí al toque, pero bueno. Exactamente. Sí. Willy Caballero, uno de los grandes nacionales. Claro. Después el de Manal, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Ahí está Bani diciendo que no la aceptan, que por eso no puede entrar. Ahí nos fijamos. Ahí nos fijamos que se conecte con nosotros y hablamos también con Bani. Bien. Bueno, perfecto, chicos. ¿Dónde podemos encontrar a Ícaro debe morir? ¿En Instagram, Facebook? ¿Tienen YouTube? En Instagram, Facebook, todo eso. Todo lo que son redes sociales estamos en todos lados. Estamos en Spotify también. Bueno, en YouTube pueden escuchar el EP, pueden escuchar el disco completo. Está todo para poder escucharlo. Así que, bueno, que denle una escuchadita. Perfecto, bien. No es más fácil googlear directamente Ícaro debe morir y eligen la plataforma a gusto. Perfecto. Ahí Bani se conectó. ¿No escucha? Vamos, sí. Estoy con una especie de espectro negro en este momento, pero... No se ve nada. Está en las tinieblas, Bani. Me dijeron que mientras se vea el mini estudio atrás estaba todo bien, así que más o menos ahí vamos. Ahí está, bueno. Si no quiere... Capaz que no quiere que la veamos. Está bien, está bien. No pasa nada. No hay ningún problema. Con la tecnología, ¿viste? Cuando no te anda una cosa, o sea, te anda una parte de una cosa y otra parte de otra cosa. Sí. Y no podés dar de hacer un todo. Bueno, esto me estuvo pasando. Bueno, bienvenida, Marín, acá al sub de Sound Under. Estamos con tus compañeros acá hablando un poquito de la banda. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, no la veo nada, pero bueno. Está bien, vamos a hablar. No sé. No sé. No sé. No sé. No importa. No se escuche igual, eh. Lo importante es que se escuche. Por acuerdo. Sí, estamos hablando de la banda, Bani. Obviamente que son la voz principal, la cantante de esta banda. Que tu voz tiene mucha fuerza, mucho poder. Ay, bueno, muchas gracias. A estar en una banda, una mujer, ¿es complicado o no? No, yo creo que últimamente por ahí se volvió un poquito más fácil. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. En el sentido de que la gente está abriendo un poquito más la cabeza, ¿no? Mejor, mejor. Al cual. Estoy consciente de que no siempre fue así y de que, bueno, es mucho más de nuestra época más común, digamos, ver bandas integradas por mujeres. Claro. Me hubiese gustado que me pase de chica, ¿no? Porque como que no había muchos referentes de... Claro, claro. Sí, es verdad. De rockeras mujeres. Seguramente lo oía, pero era un poco más difícil encontrarlas. Entonces, no era algo que estuviera difundiendo por todas partes. En la radio y... Claro, exactamente. En la tele y todo eso. Sí. Y en otros estilos, ¿viste? Pero no tanto el rock y mucho menos el rock pesado. Exactamente. Bien. ¿Dónde nació esta banda, Bani? Contame un poquito de dónde nació Icaro de Diego Marín. Bueno, Icaro nació en nuestra casa, acá en este comedor. Este, nosotros somos básicamente dos familias. Sí, que ya me contaron tus compañeros, sí. Me contaron un poco. Este... Y bueno, nació así el proyecto Boludeando. Todos hacíamos música de alguna forma. ¿Venían de otros proyectos anteriores? ¿Otras bandas? Yo no. No, el que venían proyectos anteriores. Este... Bueno, Maxi. Los hermanos, ¿no? Claro. Dos de los tres hermanos. Esos son los de la familia que ya venían con proyectos anteriores y son los que hicieron hacer, digamos, todas estas movidas. Perfecto, bien. A Seba y a mí, digamos. Sí. O sea que es tu primera banda esta bandida sería, ¿no? Sí, tal cual. ¿Estudiaste canto? Estudié un poco de canto después de empezar con la banda. Imaginate que... Ah, mirá vos. Te enfocaste de lleno. Puedes llegar a tener un poco ese oído. Con eso me defiendo, pero... Más que nada... Tengo que estudiar después. Después puse la fila y dije, bueno, no sé. Vamos a estar en un escenario, grabando durante horas. Casi todo. Sí. Mejor tener la técnica. Eh... Sigo sin saber demasiado de esto. Pero se aprende, Marín. Es así. Día a día se aprende algo nuevo. Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Y aunque no lo creas, eh... Ahora, durante la cuarentena hubo mucho más tiempo para practicar. Así que pude sacar frutos por parte del tiempo. Claro. El tema de la cuarentena les sirvió mucho también a las bandas. A ustedes, por ejemplo, a hacer temas nuevos, a hacer cosas nuevas. Sí, sí. Sí, re aportó. Sí. Y algunos, viste, como tener más tiempo libre. Claro. Y bueno, se pudieron hacer más cosas. Nosotros, de hecho, estamos maqueteando lo que va a ser el segundo disco. Ah, qué joya. Buenísimo eso. Perfecto. Ya tienen... Sí, ya hay un... Creo que tenemos tres, cuatro temas ya grabados más o menos. Y creo que Johnny estuvo metiendo las batas de un par de temas más ahora. Este... ¿Qué? Sí. Qué grande. La vamos a compartir con la gente. Y en Bandcamp también. O sea, de ahí lo pueden descargar gratis y todo. Mirá. Están en toda la plataforma, chicos. Como tiene que ser. Sí, es cierto. Y hoy en día sí. En Spotify también estamos en el disco, creo. Le Pen me parece que no, pero en Spotify está el disco. Claro. En Spotify encuentran infinito. Bueno, buenísimo. Lo vamos a compartir para que la gente lo escuche, eh. Obviamente. Suena muy bien la banda. Me encanta. Me encanta esa potencia que tiene la banda en general, eh. Ese hard rock furioso que la hacen. Gracias. Muy buena. Escuchame. Estamos contentos. ¿Eh? Estamos contentos con el sonido que... ¿Dónde lograron, chicos, al disco infinito? En LV es el estudio de Martín Herrero y Siva Leopardi. Son el que fue productor y el artista de Circe. Sí. Estuvieron un estudio ahí en lo más de Zamora que se llama LV Records. Y ellos dos, pero justamente fueron no solo los que nos grabaron, los ingenieros de sonido, sino también nuestros productores. Ah, bueno. O sea, que a la banda le dio una expansión, una... Aprovecharon muchísimo el sonido que ella tenía. Perfecto. Y son fans de Circe también, ¿no? Sí, nos gusta. Tienen un sonido muy poderoso. Tenía. Claro, obviamente. Bien. También tienen, por lo visto, tienen en YouTube videos oficiales. Prisionero, ¿no? ¿Es uno? Sí, sí. Ese es el más nuevito del año pasado. Sí, sí. Después está Todo un Mar. Todo un Mar. Eh, No Name, ¿puede ser? No Name, No Name. No Name. No Name. Bueno. No Name. No Name es el proceso que muestra todos los procesos de... Es un poco cómico también porque, bueno, hay loopers y todo. Sí. El proceso de grabación en el estudio. En el DVD. Ah, miráos qué bueno. Perfecto. Lo colaboro. Ajá. Y después está Form of Fire, que es nuestro primer video. Ajá. Este tema es una de las tres canciones del EP, que también tiene el video en mitad. Perfecto. Obsesión de Fuego y Alas se llama el EP, ¿no? Exactamente. Me encanta ese nombre que le pusieron en el EP, chicos. Obsesión de Fuego y Alas. ¿Por qué le pusieron así? Me encantó. Sí, es un nombre que teníamos medio en la cabeza. Bueno, primero hay una canción que se llama Obsesión, una de las tres canciones. Sí. Después también hay otra que se llama Nemesis. Sí. Entonces jugamos un poco con este concepto del Fuego, Porn of Fire, Icaro, la historia de Icaro. Entonces como que cerraba todo, digamos. El nombre es como el cuarto tema para nosotros, es lo que hizo que cierre todo el concepto del EP. Qué grande. Marín, ya que te conectaste, ¿no? ¿Me explicabas el tema del nombre? Porque los chicos no sabían cómo explicarme el tema del nombre. Ese día no había ido a estudiar. Ese día no vinieron. Yo no existía. Un poco de mitología por ahí, ¿no? No había nacido, claro. Perdón que me muevo tanto, es que tengo la netbook así en el aire, viste, la estoy extendiendo con una mano o con la otra. Icaro es un personaje mitológico. Ajá. Si quieren la historia mucho mejor explicada la pueden googlear. Pero bueno, básicamente es un tipo que se hizo unas alas. El mío se hizo unas alas de cera. Voló demasiado cerca del sol y se le derritieron las alas, se casó al océano. Pero era un poco la metáfora que usaban los griegos para explicar. El sol lo usaban como una metáfora de la verdad, en realidad. No era algo bueno, sino que era algo a lo que no te tenías que acercar demasiado. Claro, porque puedes morir, exactamente. Exacto, viste. Eran como una bajada de línea terrible, pero bueno, era esa la idea. La idea de Icaro debe morir, eso un poquito significa esto. Bueno, Icaro acercándose la verdad, todavía está vivo en algún lugar. Qué grande, bien. ¿Se acuerdan cuando tocaron por primera vez? ¿De dónde fue? Sí, en el Roxy tocamos por primera vez. Ah, debutaron en el Roxy encima. Exacto. No, qué debut, eh. Muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Mucha gente, ¿no? Y estuvo lindo, sí, fue un montón de gente. Estábamos medio cagados, pero estuvo bueno. Me imagino. Tocaron otras tres bandas más, creo. Ahora, la verdad, no me acuerdo el nombre. Me fue hace como cuatro años. Claro, sí. Pero, bueno, nada. Hicimos el debut ahí y estuvo muy bueno. La verdad, la gente se recopó. Estuvo muy bueno. Qué grande. Bueno, chicos, les estoy comentando que acá en Zona Norte, nosotros somos de acá de Escobar, viste. Le queda un poquito lejos a ustedes, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero tampoco es cerca, no es tan lejos. Bueno, les comento que acá hay una movida de unas chicas que hacen de rock femeninas. Obviamente que tengan integrantes femeninos en cada banda, ¿no? Es en festivales, así. Ahora no, pero cuando termine esta pandemia seguramente van a volver a los festivales. Festivales grandes de acá en Zona Norte. Y les voy a comentar a ustedes para que puedan participar. Sí, buenísimo. Buenísimo. Sí, obvio. Buenísimo. Pasame la data que ya nos sumamos. Nos sumamos de una. Ya te estaría confirmando, Katy. Si mando de una. Una manita de tocar tenemos que... Ya te decimos que sí. Aparte, la última vez que tocamos, si no me equivoco, fue cuando presentamos el disco. Así que... No, el acústico. No sé si... Ah, y después hicimos un acústico. Claro. Pero la última vez que tocamos con poder, con guitarras eléctricas, además, fue cuando presentamos el disco. Tardamos un poquito en presentarlo, pero lo hicimos. Claro, pero... Que ahí en... No me acuerdo del lugar. El museo. El museo. El museo. El museo. Ah, bueno, bien. Un buen lugar, eh. Así que quedamos re manija de esa vez y no pudimos tocar más por la pandemia, así que... Claro. Igual que bueno que llegaron a presentarlo, porque hay bandas que sacaron CD y la verdad, la pandemia nunca la pudieron presentar en vivo. Sí, no, no. No, sí, sí. Tuvieron la suerte por lo menos de presentar el CD, pero obviamente cuando vuelvan todo van a volver a presentarlo a lo nuevo, me imagino. Nosotros, sí, obvio, nosotros estábamos tan manija que cuando presentamos el primer disco tocamos tema del segundo también. Así que imaginate los manijas que estábamos. Un adelanto. Cuando presentemos el segundo vamos a estar adelantando la mitad del tercero y así. Están súper adelantados, chicos, ustedes. Me encanta. Esa es la adrenalina que tienen ustedes por tocar y sacar cosas nuevas. Sí, estamos como todos los músicos en la misma, ¿no? Me parece que están como todos... Claro. Están esperando la más mínima apertura. Chicos, cuando todo termine esto quieren que vengan acá al estudio para hacer un acústico o algo, ¿eh? Hacemos algo. Sí, es bueno. ¿No? Estaría bueno. Me encanta la banda, ¿eh? Me gusta. Me gusta decir lo que hacen. Muchísimas gracias. La vamos a compartir acá. No se preocupen. Bueno, chicos. Ya regimos recién las redes sociales para que puedan... Díganle de nuevo para que la gente lo escuchen y entren para ver lo que hacen, ¿no? En redes sociales. Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y lo que gusten. Bandcamp también. Y no sé si me olvido alguna. Y claro, bueno, si no entran directamente al Instagram y ahí van directo. Ahí están todos los enlaces. Claro. Más fácil. En YouTube está cargado... En videos directo. Perfecto. En YouTube están cargados entonces los videos oficiales, el CD finito y el EP también está ahí, ¿eh? Para que la gente lo pueda escuchar. Exacto. ¿Dónde grabaron el EP, chicos? Ahí está todo ahí. ¿El EP dónde lo grabaron? ¿También en el mismo estudio? No. El EP lo grabamos nosotros. Silvio hizo las maquetas de la bata. Sí. Lo grabamos en el mini estudio de casa y después lo mandamos a... 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 Sí, a masterizar. A masterizar. Sí, sí. Camarón Brujo. Perfecto. Bien. También, ¿eh? Querían reprofeccionarse y sacaron después a un estudio profesional. Exacto, sí, sí. Sacando el infinito. Sí, exacto. Sí, igual ahora con todo este tema de la pandemia también es medio como que el segundo disco lo vamos a grabar nosotros. Tal vez eso te lo estamos viendo. Ya no aguantan más ustedes. Lo veo con ansia de grabar algo ya. Es que lo estamos maqueteando cada uno a distancia desde su lugar. Sí. Y vamos armando así. Qué loco, ¿no? Aparte esto también... Es más, ya tenemos ganas de mostrarte para que escuchen. Si tienen algo, mándenmelo, por favor, que hay que escucharlo nuevo. Obviamente. Pero si se puede decir o no, ¿eh? Si es un adelanto que no se puede, bueno, está bien. Es, tenemos que esperar. Pero si tienen algo para mandar, mándenmelo, no hay problema. Ya que ya querés escucharlo. Si prometés guardar el secreto... Yo guardo... Sí, obviamente. Obviamente. No, porque faltan un montón de cosas, imaginate. O sea, recién ahora es como que estamos maqueteando y nos estamos preparando para... Claro, me imagino. Si creería que estamos capacitados, va, estamos. En realidad el más que se está entrenando en todo esto de las mezclas y demás de Silvio. Sí. Y de hecho está preparando tu propio estudio de grabación, así que... Ah, mirá qué bueno. Si estamos nosotros en el estudio... Qué gracioso. Le vendría muy bien a la banda eso, ¿ves? Estaría buenísimo. Sí, sí. Van a vivir ahí ustedes grabando. La ansiedad que tiene. Y para nosotros la cuarentena fue casi una especie de milagro, ¿no? Con todo... Claro. Con el perdón de toda la gente que lo está sufriendo, pero para nosotros... Claro, sí, sí. Nos mira muy bien para estar como un parate y concentrarnos solamente en este tema de la composición y la grabación. Exactamente. Bueno, saludos para Melody también que le ayuda mucho la banda, ¿eh? Sí. En prensa y difusión. Una genia absoluta. Amiga de la banda, ¿no? Exacto. Sí, sí. Amiga de la banda. Ya hace años. Ah, bueno. Bien. Sí, sí. Me dijo. Tengo una banda amiga para que... Para el programa. La escuché y la verdad que... Sí, mandá. Vamos a mandarle el sábado que viene. Una masa me la di. Muy buena persona. Ya tuvimos entrevistas con ella también hace poco acá en Zona Under. Está bien. Entiendo. Exactamente. Exactamente. Con toda la movida también de esto de rock femenino también, ¿eh? Está bueno lo que hace. Claro, claro. Y ella impulsa mucho la movida de las bandas femeninas y todo. Sí. No solamente, pero está muy metida en estas discusiones. Claro. Y aparte de varios géneros, ¿viste? No solamente de rock y nada. Varios géneros. Sí, de todo. Sí. De todo. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por la entrevista que me acaban de dar. Me encanta. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Me encanta la mano. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Muy bueno el primer entrevistador también, ¿viste? Porque si no cuesta un montón. No. No pasa nada. Me adapto. Estás en sueño que no haga una entrevista, tío. Para redes. No dimos cuenta porque se te mueve la cámara cada rato, mirá. Sí, está bien. Parece el proyecto Blair, wey. Claro, el perro atrás ladrando, ¿viste? Mira, ahí se le ve mejor. Qué cagada. Mirá, ahí se le ve la cara. Mira, ahí se le ve la cara, por fin. Ya terminamos y recién ahora muestran la cara. Mirá lo quedó. Era para que reciban la entrevista hasta el final, ¿viste? Claro. Bueno, chicos, los felicito por lo que acaban de lograr, ¿eh? Muy buenos temas. Es verdad. El CD Philips está buenísimo. El EP lo voy a escuchar, todavía no lo escuché. Lo voy a escuchar. Vale, muchísimas gracias, Che. Muchísimas gracias, Che.